El personal de la comisaría, como también de todo el Centro 1, se logró las intervenciones en diferentes puntos. Incluso tenemos intervenciones a cinco personas, los cuales van a ser procesados por delito de disturbios y hurto agravado, a los cuales se les ha encontrado diferentes artículos, llámese frío bar, teclado, extintores, con el sticker pertenecientes al Poder Judicial. Cinco personas están detenidas en la comisaría de Alfonso Ugarte, centro de Lima, el lugar donde, por supuesto, ha sido el centro de la protesta. Ha venido gente de diferentes distritos, es cierto, incluso de la zona del Callao, pero la concentración ha sido en la Plaza San Martín. De tal manera que la jurisdicción de control y de seguridad de la policía ha sido de eso, de la Policía Nacional del centro de Lima. Hay cinco detenidos, y están detenidos por varias razones, principalmente por los destrozos en dos sedes del Poder Judicial. Esto ha sido aparentemente, como pasa siempre en algunas manifestaciones, digamos, hechos tangenciales, que no tiene que ver con lo central, es un grupo específico de personas, lo ha dicho la presidenta de la Corte Suprema, 100 personas aproximadamente, que han entrado por la parte posterior, que tenían un objetivo, un grupo reducido de gente que salió de la masa y que tenía un objetivo concreto. Entrar, ingresar, destrozar y aparentemente quemar documentos. Hay cinco detenidos, tal como lo ha confirmado el comandante Johnny Guzmán, quien ayer dio más detalles sobre estas detenciones. Escuche. El personal de la comisaría, como también de todo el Centro Uno, se logró las intervenciones en diferentes puntos, ¿no? Incluso tenemos intervenciones a cinco personas, los cuales van a ser procesados por delito de disturbios y hurto agravado, a los cuales se les ha encontrado diferentes artículos, llámese frío bar, teclado, extintores, con el sticker, pertenecientes al Poder Judicial. También se han recuperado lo que son licores, y se ha intervenido una persona que se le encontró en el establecimiento del tambo. A la vez tenemos dos personas intervenidas que están todavía en proceso de investigación para referir los diferentes disturbios que se han hecho en el tambo de Girón Colmena con Alfonso Barto. Bueno, hay que añadir a esto, en honor a la verdad, ya son las cinco y trece, que hay tres detenidos más. Es decir, entre cinco y tres más estamos hablando de ocho detenidos, que es, digamos, el resultado de las manifestaciones, en algunos casos, de violencia.